Evento benéfico una vez más de la mano de Cadena 100, encima celebrando el 25 aniversario. Sí, es una mezcla de dos cosas que son como muy, muy emotivas y muy bonitas. ¿Qué nos vas a regalar esta noche? Bueno, pues la locura de dos canciones, ¿no? Una que se va a pasear por varios espacios, por varias canciones conocidas de la gente, una especie de popurrí que hemos hecho. Y bueno, y en la memoria de la piel, que en sí es el último single que estamos sacando, el segundo single. Así que eso y espero que altas dosis de cariño y de energía. Bueno, y en la memoria de la piel con un videoclip que lo tenemos casi recién sacado del horno, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué me puedes contar de ese videoclip? No, bueno, está, pues como tú dices, recién sacadito del horno, todavía está calentito, recién nacido. Y la verdad es que con, o sea, con muy bonito regalo, ¿no? Porque la recepción está siendo muy mágica y está siendo muy, muy emotiva. Así que no me puedo cojar. Grabado en Lanzarote, que nos rellevamos, ¿no? Claro, grabado en casa, que es donde uno, bueno, pues a decir por el título, ¿no? Al llamarse la memoria de la piel, parece que uno tira mucho de las raíces, ¿no? De donde uno nació y esas cosas. Y bueno, y luego también el tipo de texto y de lo que habla la historia, pues tiene mucho gran comitidad, ¿no? Único, es ese vídeo de Maluma bailando a fuego lento. Bueno, ¿tú has visto eso? Sí, he visto eso y me parece maravilloso. Sí, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con el a fuego lento? Me va a seguir toda la vida ahí haciendo bailar. Por supuesto que sí. Haciendo bailar a todo el mundo. Me hizo muchas gracias, me hizo muchas gracias y me moló mucho la niña que lo cantaba también. O sea, que fue súper bonito ver esa imagen y con eso es con lo que hicimos compartir con la gente. Claro que sí. Bueno, ya esta es una de las últimas fechas o últimos eventos pre-gira, ¿no? Sí, sí, ya estamos sobre todo ahora mismo con toda la parte de la gira, sobre todo. Y hacemos cosas muy puntuales, pero mayoritariamente estamos metidos en un tirón. Sí, que nos va a llevar por todos lados. Pues nada, con eso nos quedamos y nos vemos en cualquier contiento pronto, ¿no? Claro que sí, siempre vernos con ustedes es mágico. Si os quiere mucho, de verdad. Igualmente, Rosana, mil gracias. Hasta siempre. Gracias.